Bienvenidos a Magikardistri.com Mi nombre es Julio Rivera y hoy vamos a ver Los 10 mejores trucos de magia que se han subido Últimamente a Instagram Y además al final del vídeo habrá sorteo de las nuevas Jagler Ambigran que todavía no están a la venta Aunque dentro de muy poco estarán De hecho estarán seguramente en un par de semanitas Pero de eso te contaré más También al final del vídeo junto Con el sorteo, así que vamos a empezar Ya tengo aquí los vídeos que vamos a ver Hoy que como sabéis siempre me los prepara Albert Que trabaja conmigo en Magikardistri, o sea que no los he visto Nunca, y vamos a empezar ya Con el primero Hombre un clásico jequillo, esto no puede faltar nunca en un vídeo Oh y Patrick Kahn, buena colabo Buena colabo, a ver Con cartitas, aparece un joker Otro joker Bien, bien, pero lo que pasa es que esto ya es clásico Jequillo, esto lo utiliza un montón de vídeos ¡Ojo! Ese cambio no me lo esperaba ¿Ves? Ahí ha innovado, me ha volado A ver un rey y boom Vale, aparición visual, no está mal para empezar No está mal, ahora la habitación ¡Ojo! La clásica mesa de la habitación, siempre me ha encantado este efecto Sobre todo cuando haces en escenario, a niños, lo que sea Es que es brutal, no, incluso adultos, eh Pero es muy, muy bueno A ver el Patrick Kahn que hace A ver si concentra Tío, pero Están mirados, tío Es que no Cada vez que saco un vídeo de jequillo o algo así Digo, es que seguro que me demonetizan el vídeo Es que se le va la olla, pero bueno, está muy guay A mí siempre me molan, me parecen Un toque, ese toque de humor siempre va bien con la magia A ver Sinlim Uh, vale, este ya sé cuál es Este es muy bueno De hecho, sé por qué me lo ha puesto Albert Fijaos, eh Es que la carta se volatiliza Se aparece completamente Es un muy, muy buen efecto De hecho, sé por qué me lo ha puesto Albert Porque hace nada lo añadimos a la tienda De hecho Sí, creo que Aquí está Se llama What's this Lo hemos añadido hace nada a la tienda Y es un truco bastante premium O sea, no es el típico truco Que te viene aquí, cuatro cositas y ya está Sino que te viene El reloj Que es un reloj de verdad O sea, de metal Buena calidad, etc Y dentro está todo lo que necesitas Para hacer el truco de magia Que obviamente No os lo voy a enseñar Pero bueno, este lo añadimos hace nada a la tienda Es un truco muy bueno Así que si queréis hacer el mismo efecto Que ha hecho Sinlim Pues os dejaré el link en la descripción Y en las tarjetas Que además Aprovecho, ahora hilando conceptos Que la semana que viene Del día 10 al 16 de mayo Vamos a hacer una de las mayores promociones Que hemos hecho nunca en la tienda de Magic Artistry Porque vamos a regalar En todos los pedidos superiores a 40 euros Un regalo asegurado De hecho va a ser cada 40 euros que compras Si compras 80 euros Te vas a llevar dos regalos Si compras 120 euros Tres regalos Y así sucesivamente Y los regalos pueden ser Una tarjeta Un vale regalo de 100 euros en nuestra tienda Puede ser que tu compra te salga 100% gratis También por ejemplo Te puede tocar un curso avanzado Carto magia de bolsillo O te puede tocar un truco de magia profesional Como este o cualquiera Los que tenemos en la tienda Te puede tocar una baraja premium Una baraja estándar Etcétera Hay muchísimos, muchísimos premios Y la cosa es que Cada 40 euros que compres Te vas a llevar un regalo asegurado Así que es el mejor momento De todo el año Para realizar cualquier compra O sea, todo lo que tengas pensado comprarlo Las mejores fechas son del 10 Al 16 de mayo Porque todas las compras Van a llevar regalos 100% asegurados Si son de más de 40 euros Un regalo Si son de más de 80 euros Dos regalos Y así sucesivamente Así que está genial Si os interesa Va a ser en magicardistry.com Para el regalo Y os dejaré el link en la descripción Y también las tarjetas Porque ahí podéis dejar Vuestro nombre Y email Y así yo personalmente Os avisaré cuando empiece Esta promoción Así que Vamos a seguir Bueno, ya empezamos Con algo Cosas raritas Al ver si os me gustan Este tipo de efectos Pero Ha habido un poquito De grebilla Pero Menos mal que sé Que eso es magia Aunque no tengo ni idea Cómo lo ha hecho La verdad No tengo ni idea Porque ese lápiz Tiene pinta de ser muy sólido Muy real Y Y me ha dejado loquísimo Pero ¿No os da un poquito Como de cosas Este tipo de vídeos? Tú mira que está ahí dentro Es que no tiene nada Y yo digo No sé No es que no hay nada Que pueda estar escondiendo Sale de la nariz Y si no es magia Y si lo hace de verdad Nada es imposible O sea Eso Estaría llegando directamente Al cerebro O sea Mira lo que Lo que mide el lápiz Eso Desde la nariz Hasta el cerebro Directamente Me dejamoslo Otro jequillo Es que jequillo nunca falta Hace muy buena magia Además siempre cosas muy originales A ver papelitos Y un cuenco A ver que nos trae ¿Va a hacerse una ensalada o qué? A ver Un poquito de agua Condimente Le falta la pimienta Le falta la Ojo que sí que va a hacerse una ensalada O A ver Tú pues la había adivinado casi Bueno no la he adivinado del todo Pero son Son los Tallarines Los noodles Está guay ¿Ves? Es que hacéis siempre ideas originales Cosas así Inesperadas A ver este Barajita de cartas Y Espera 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 Que no me he fijado Lo suficiente Este Me ha dejado un poco loco Vale una baraja No tiene nada La otra mano Ni la mueve Es que rollo Te crea una ilusión óptica ahí Que dices Es que ¿Qué está pasando? No sé No sé No sé No sé Lo dejamos porque Brutal A ver Vale Madre mía Que recuerdos Este efecto Este efecto Es uno de los primeros Primeros efectos Que aprendí hace mil años Hace muchísimo De hecho mira De este efecto Podría haceros tutorial No sé si tengo algún tutorial Si lo tengo Igual es de hace seis años O algo así Es que no sé Hace muchísimo tiempo Pero podría haceros un tutorial En Youtube Si te ha gustado la idea Déjate un like Venga va Déjate un like Y dímelo en los comentarios Si veo que mucha gente Quiere que enseñe este truco Lo enseñaré Es truco facilísimo Se puede realmente hacer en persona No es complicado Y queda muy visual Porque puedes hacer Pam Cualquier cambio instantánea De unas cinco o seis cartas Aproximadamente Cuatro Las que te dé la gana en verdad Muy guay Muy guay Oh el robot mago Volvemos al robot mago Esto siempre me flipa Que la gente conviene Como su ingenio de ingen... Su ingenio de ingeniero Bueno está un poco mal dicho Pero me entendéis Vale Desaparece un trocito Desaparece otro Es que en verdad es brutal O sea Yo porque ya he visto varios vídeos De este estilo Del robot mago Pero es que si no lo has visto nunca Y dices ¿Pero qué está pasando? Mira Muy bueno Es como una especie de Matrix Imagino que ahora Hara una recomposición Ahí está Ahí está Joder tío Es que esto Esto es una locura Mira la currada Y mira que Me encanta que se le mueven las cejas A veces la boca en algunos Se le abre y todo Como que se le mueve La cosa esa negra que tiene Y no sé Está muy guay Está muy guay Joder Mario The Magician Siempre los hace el mismo Muy top A mi idea Bueno a ver Me imagino cosas de como las hace Y tal Pero en cuanto a la programación Del robotito Ahí se me escapa Yo soy mago Esas cosas no tengo ni idea Muy guay Este tipo Si no lo conocíais Ir a ver su cuenta Porque tiene Es que tiene muchísimas cosas De estas del robot Un montón de trucos Diferentes Mira este es el del billete Como he visto Pero tiene ahí con cubo de Rubik No sé Tiene muchísimos Es brutal Es brutal Hombre Kevin Lee Cochecito Mola la idea Eso de siempre Hacer aparecer objetos De Ojo Esa parte me ha molado bastante Esa parte me ha molado bastante Ya ves Esta es una buena idea Una buena idea de efecto Y además Por como funciona el efecto Se podría incluso Llegar a hacer en persona Este efecto en concreto O sea que Porque siempre está La distinción de efectos De instagram Efectos en persona Pero me mola mucho Me mola mucho Muy visual Muy mágico A ver Esto no lo conozco Young Cranston Vale un 3 de tréboles Por ahí Y 4 cartas más A ver Está guay esta ilusión Está guay esta ilusión De que el 3 de tréboles Se convierta en el rey A ver esta Mola 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 De hecho seguro Que hay mucha gente Que conozca Tipos de cartas trucadas Y sois magos Porque la mayoría Son todos magos Os podréis imaginar Como se hace este efecto Seguro Seguro Aunque a ver esta última Porque esta última Tiene algo que En las otras A ver Esta última Me ha dado ahí De que pensar Pero me mola Me mola A ver si alguno Venga voy a ponernos Un reto Si alguno de aquí Consigue sacar este efecto Que se lo grabe Que nos mencione Instagram Arroba Magikardistry O con el hashtag También Magikardistry Para que le echemos un ojo Y si vemos alguno Que lo ha conseguido Le repostearemos Que me mola Me mola Yo creo que este es uno Que podéis llegar a descubrir La mayoría de vosotros Y bueno Es difícil Pero seguro Que podéis conseguir alguno Y subirlo Aunque la parte final Ya creo que sé Como la he hecho Ir un paso adelante Recuerda esta frase Ya me he perdido el truco Ya me he perdido el truco Bueno es que estaba pensando En mis cosas A ver una monedita Vale Las manos no tiene nada No parece Mola 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 Y se acabó Se acabó aquí el vídeo Espero que te haya encantado Este videazo Yo personalmente Lo he disfrutado Muchísimo Porque al final Esto es lo que solemos Hacer en nuestra casa Meternos en Instagram Y empezar a ver vídeos Y vídeos de magia Pero hacerlo en compañía Siempre mola más Así que Como te había dicho Dentro de muy poco Se le darán a la venta Las nuevas Juggler Ambigrand De hecho estarán disponibles Aproximadamente A final de mayo Pero antes de que estén disponibles Para todo el mundo Voy a hacer un lanzamiento Privado Entre todas las personas Que se registren En magicardistrip.com Barra Juggler Ambigrand Que tienes el link En la descripción Y en las tarjetas Y en ese lanzamiento privado Vais a poder conseguir Las Juggler Ambigrand Con un 20% de descuento Además de poder conseguir Las Juggler Sistine Las Juggler Marble Y las Juggler Classic Que como sabéis Algunas de esas barajas Que son las ediciones anteriores Como las Marble Y las Sistine Ya están 100% agotadas Y la única forma De conseguirlas Es comprárselas A otras personas A través de Ebay O otros sitios De segunda mano Que las venden A precios altísimos Así que ahí las vais a tener A su precio original Al precio real de venta Pero además Con un 20% de descuento También tendréis Esas barajas descontadas Así que Va a ser una oportunidad A España y a todo el mundo Que se enviarán directamente Desde Estados Unidos Así que os llegará Antes Y será mucho más seguro Así que para todo el mundo Que esté interesado En conseguir una buena baraja De calidad De edición limitada Premium Con unas calidades espectaculares Ir a magicardistrip.com Barra Juggler Ambigrand Que ya os he dicho Que tenéis el link Ahí en la descripción Registraros con vuestro nombre Y email Y en el momento del lanzamiento Yo os mandaré un mensaje Con el link de acceso Al lanzamiento exclusivo Para poder conseguir Esta baraja Con un 20% de descuento Además de todo El resto de yales Y también como había prometido Voy a hacer sorteito De una de estas barajas Y lo único que tienes que hacer Para ganártela Como siempre Es estar subiendo a mi canal Darla a vuestra a este vídeo Y comentar cualquier cosa Este es el ganador del anterior sorteo Y por último Recordarte Hoy estoy aquí Con muchos avisos Que del día 10 Al 16 de mayo Es la promoción De magicardistrip.com En nuestra tienda De que cumplimos Dos años y medio de vida Y vamos a regalar En todas las compras Superiores a 40 euros Un premio asegurado Te puede tocar un vale De 100 euros Tu compra te puede salir gratis Cursos avanzados De cartomagia y bolsillo Te puede tocar Trucos profesionales de magia Barajas premium Barajas estándar Y muchísimo más Así que dicho esto Me despido Y nos vemos la semana Que viene con más Y mejor Chao 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 Chao